Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy os traigo una baraja que está irrumpiendo en el metajuego con mucha fuerza porque como ya sabéis, en el actual estándar está todo el mundo jugando un montón de planeswalkers y qué mejor forma de vencer a los planeswalkers que... quedándotelos La manipulación masiva es un hechizo super poderoso que salió en la lealtad de Ravnica y que todos sabíamos que era muy caro y que era muy difícil que se llegase a jugar salvo que hubiese una baraja que se rampease, es decir, que juntase mucho maná, muchas tierras y pudiese usar esto de una forma bestia, masiva, como su propio nombre indica y ha llegado el momento de usarla porque llevan muy poquitos counters si es que los llevan algunas de las barajas de planeswalkers y con esta carta cuando la juegas, pues básicamente le has dado la vuelta completa a la partida Vamos a hacer como siempre un pequeño detect de la baraja os dejo debajo en la descripción el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y nos echamos luego unas partitas con él a ver cómo funciona me está gustando muchísimo este mazo, me parece que es una pasada me parece que es una respuesta muy buena a cómo está el metajuego y ya sabéis que en este canal le presto especial atención a los anti-metas a esas barajas off-meta que tanto sorprenden y que tanto pillan a contrapié a mucha gente es lo que me flipa, lo que me flipa es romper el metajuego y pillarlo y buscar esa hendidura por la que colarte y ganar a todo el mundo y creo que esta es una de esas barajas que podría conseguirlo vamos a ver qué es lo que lleva, como decía y tenemos 4 copias del Fosdenwall obligatorios casi en cualquier mazo verde que quiera acelerarse junto a 4 dudas de la incubación o sea, llevamos 8 aceleradores de primer y segundo turno más un pornazo de tierras porque entonces llevamos 22, 26, 27 tierras o sea, llevas 27 tierras y 8 aceleradores 35 de tus cartas son maná, básicamente y es que además llevamos otras 4 espirales de crecimiento que son como otras 4 tierras más porque en el fondo esto es para acelerarte también, ¿no? no es una tierra, porque de hecho este es un hechizo de esos country que te permite poner tierra en juego y claro, al llevar tantísimas tierras casi seguro que vas a poner siempre tierra, ¿no? ¿para qué llevas tantísimo rampeo? llevas tantísimo rampeo y tantísima aceleración de maná para clavar crisis y droides gigantescas que te dan un montón de vidas, que vuelves a robar un montón de cartas que aunque la contrarresten, robas las cartas y ganas las vidas para jugar melodía de un sueño y quedarte cualquier criatura del rival para jugar una manipulación masiva y quedarte todas sus criaturas o todos sus planeswalkers para jugar celebración planar, ¿vale? que es otra carta muy bestia, del cual llevamos una copia pero que si la juegas, pues es un 4 por 1 que se dice pronto, se dice pronto vas a recuperar 4, o sea, puedes recuperar la carta del cementerio poner un 2-2, proliferar o ganar 4 vidas cualquiera esas habilidades pueden ser buenas dependiendo de las circunstancias, ¿no? así que está muy bien, aunque claro, es tan costosa que ya no es solamente una copia luego de costes ya más normales y que no son tan a lo bestia como las que acabo de comentar o sea, las que no tienen una X básicamente en su coste o las que no cuestan 7 llevamos 4 copias de Mística Crestada que es tu carta de disrupción, tu counter es el counter que en el momento clave te va a dar la partida también un poco de robacartas en forma de perspicacia de la alquimista Tamillo, coleccionista de historias que cada vez que la juego me parece mejor y mejor me parece que es uno de los mejores princewalkers de la colección que está un poco tapadilla pero tiene un montón de habilidades buenas por ejemplo, su habilidad estática hace que no te puedan hacer sacrificar permanentes ni descartar cartas de la mano lo cual no es desdeñable, es importante, ¿no? el más 1 te permite dequearte ¿vale? no quieres dequearte, ¿no? pero te permite tirar cartas al cementerio que a lo mejor luego en otra situación puedes recuperar de alguna manera, por ejemplo, con la celebración planar aparte de que si aciertas nombrado la carta pues estás buscando una carta gratis, ¿no? y por menos 3 hace un redout recupera cualquier carta del cementerio de tu mano es que es muy buena para empezar entra con 6 contadores si quieres por 4 de mano cualquier princewalker que entre con 6 contadores de lealtad es importante, ¿no? a su vez, Nisa la que sacude el mundo pues obviamente si hay que llevar algún princewalker en un mazo con muchas tierras es Nisa que es la que más se aprovecha de las tierras, ¿no? y luego, por último, un Ugin el inefable que para mi gusto es la peor carta de... es el peor princewalker de los buenos, ¿vale? ¿me entendéis, no? o sea, hay una serie de princewalkers que son los buenos pues, por ejemplo, el Teferi, la Tamillo, la Nisa y tal el Ugin, dentro de ese saco de los princewalkers buenos a mí es el que menos me gusta porque entra un poco tarde en la partida pero, o sea, hay que tener en cuenta que tiene 3 habilidades buenas bueno, la primera es irrelevante en este mazo la de que te cuesta 2 minutos lanzar los hechizos sin coloros porque no llevamos hechizos sin coloros pero el más 1 pone una criatura que si muere o si desaparece si sale del juego robas una carta bueno, robas la carta que exilias con ella al jugar la habilidad y por menos 3 destruyo cualquier permanente que tenga uno o más colores o sea, cualquier permanente coloro la de menos 3 está guay, ¿no? bueno, una baraja muy chula muy completa que tiene un poco de respuesta para todo y que cada vez está ganando más y más adeptos, ¿no? el banquillo ni lo comento bueno, negar para... bueno, venga, lo comento negar para defenderse de control sobre todo lo vas a meter contra control tenente de espinas lo vas a meter contra las monorrojas también es una buena opción contra planeswalkers por ejemplo, hay una jugada muy buena si ves que el oponente juega el teferi de coste 3 con el teferi de coste 3 si te subiese a la mano el tenente de espinas deja un token 1-1 con el cual matarías el teferi o sea, que digamos que anulas un poco la jugada el teferi de coste 3 gracias al tenente de espinas, ¿no? es una opción pero yo no lo metería contra ese baraja de planeswalkers lo metería solamente contra la monorred pero entorno de aplastador en general contra barajas agresivas y que lleven encantamientos como la weight winning contra la monorred también está bien fiel orogénico contra control porque es una win condition en sí misma que gana solo y Vivian Reed también contra control o sea, como veis es un mazo o sea, el banquillo está muy orientado a control excepto estas 7 cartas que son más contra barajas agresivas en general, ¿no? bueno, vamos a probarlo vamos a echar unas pachanguillas vamos a echar unas pachanguillas pero las vamos a echar en partida amistosa no me voy a meter en ranked con el mazo porque creo que es un mazo un pelín difícil de jugar y no lo tengo muy practicado, ¿no? entonces no quiero que me partan mucho la cara vamos a jugar unas partidas normales a ver qué tal se da a ver cómo funciona vale, sale nuestro oponente la mano es jugable bueno, es jugable entre comillas me acabo de dar cuenta de que no tengo mana verde de primer turno después de haber bueno, ya está muchas gracias, Madica Arena no sé de qué os quejáis de que el software que siempre robo lo que no necesito yo siempre robo lo que necesito necesito un bosque un bosque es que no sabéis cómo se juega esto voy a jugar ahora main phase para poder jugar el druida de la incubación eso sí turboaceleración al máximo o sea, estamos ya el siguiente turno con 6 de mana en el tercer turno lo malo lo malo es que no tenemos que jugar con todo este mana ¿no? pero bueno ¿qué le vamos a hacer? no se puede tener todo de momento me preocupa que está llenando la mesa de bichos y nuestras vidas van a bajar rápidamente y esta tamillo no podemos defenderla ahora mismo podemos hacer crecer la druida de la incubación y poder bloquear a esto voy a jugar zona de explosión a ver si se corta un poquito el oponente porque podemos subirlo a dos contadores y matar el tritón cruzarramas y el caminante espesura y dependiendo de lo que juegue ahora a lo mejor le clavamos una mística atrestada ahora veremos lo malo es que no puedo jugar no puedo activar la habilidad de la druida de la incubación y mística atrestada este mismo turno ¿vale? creo que va a ser un buen momento para subir esto a dos ¿eh? o sea, por eso lo he dejado entrar sin ningún tipo de problema de hecho sí, me mato a mi druida de la incubación pero no tiene ningún ataque bueno no sé por qué ataca realmente vale, la idea es vale, pasa la prioridad nos toca voy a sacar maná verde de donde yo quiero que salga el maná a ver que no la líe saco el maná activo la habilidad de adaptar y con el maná ah, vale, claro no me llegaba para todo pensaba que me iba a llegar para activar esto pero no, obviamente no me he montado yo la película que no era pues si no tiene un removal para matarnos este druida de la incubación va a tener problemas esto da dos dos, tres, cuatro, cinco vale, sí lo vamos a hacer así pongo la nisa ahí está enderezo tierra de momento no atacamos y fijaos que tenemos maná suficiente ahora mismo para poder contrarrestar cualquier cosa que juegue con la mística crestada vale me he rallado un poquillo porque estaba dudando un poco cómo jugarlo lo siguiente que vamos a jugar es latamillo tiramos cartas al cementerio y aquí ya está montado el motor de robo veis, la baraja no es fácil o sea podría haber jugado latamillo este turno pero he preferido jugar la nisa para tenerla en juego empezar a mis bosques dan el doble de maná por cierto ya lo sabéis sigue sin jugar nada nuestro oponente lo va a acabar pagando lo va a pagar muy caro de hecho creo que voy a jugar latamillo esto medio está voy a coger un mass manipulation voy a decir manipulación masiva que es la carta más bruta que tiene el mazo a ver si sale alguna le damos tres copias mira, ya tenemos una hermana vale, perfecto voy a enderezar el bosque que nos da el doble de maná nos da un maná extra mejor dicho y de momento pues pasamos el turno si él juega algo tenemos la mística atrestada y si no juega nada pues yo creo que la manipulación masiva al siguiente turno le matamos, ¿no? no creo niña masacre no que mazo más bueno es muy bueno este mazo es muy bueno este mazo no le matábamos de un golpe pero o sea, el siguiente turno aunque echase la manipulación masiva no sé cómo lo iba a jugar la verdad el siguiente turno era complicado yo que tenía que tomar una decisión importante pero vamos quedaba un poco igual porque fijaos teníamos ya dos planes workers buenos en mesa teníamos un montonazo de criaturas y la manipulación masiva con la que quitarle todo entonces ese counter esa mística atrestada ha sido la clave hemos jugado bien la hemos mantenido siempre abierta para evitar alguna sorpresa de ese estilo y cuando llega el momento clave pues la hemos jugado y hemos ganado la partida teníamos mana infinito prácticamente en ese momento bueno, no sé cuánto mana teníamos pero muchísimo vale nos la quedamos vuelve a salir nuestro oponente pero volvemos a tener la salida de mana elfo este elfo quizás no lleva mucho tiempo no sabemos todavía si es una mano negra o una roja negra por cierto nuestro oponente se ha comprado las fundas chulas estas es roja negra es una ragdos o sea que este elfo es muy probable que muera bueno de momento parece que no muere vale esa tierra está genial voy a pasar la prioridad a lo mejor incluso hasta nos merece la pena bloquear este piramante via sino para no perder demasiadas vidas nos vamos a quedar su jefe de grail creo vale no vamos a bloquear nada me lo como todo bueno antes de ello voy a activar la voy a jugar la espiral de crecimiento necesitamos la quinta tierra para quedarnos este jefe con la mayoría de ensueño tierra vale muy buena muy buen robo tenemos varias opciones ahora pero yo creo que la mejor es esta podríamos jugar la nisa y poner un 3-3 bloqueador pero es que es posible que nos lo mate o sea aún así es posible que hayamos perdido la partida igualmente es obligatorio el ataque nos quedan 13 vidas si nos mata el jefe de guerra pasa todo nos pasan otros 4 nos deja en 9 otro jefe la manipulación no es suficiente todavía vale ahora la duda es ¿le bloqueamos uno de los tokens o le bloqueamos el 2-1? creo que le voy a bloquear uno de los tokens vamos a intentar aguantar un turno más creo que es el momento de nisa con dos bosques y la crisis el siguiente turno ponemos un bloqueador voy a enderezar la isla porque no quiero perder esos bosques los necesito más que la isla este tiene que atacar obligatoriamente así que lo perdemos pero nos quedan 9 vidas tenemos 3 bloqueadores si sobrevivimos si aguantamos este turno si no morimos de turno yo creo que ya la crisis es muy gorda vamos a ver a ver que es lo que nos hace si nos mata la tierra nos mata la tierra efectivamente al menos no era una isla o sea no era un bosque quiero decir joder es que si lo tiene todo a ver a quien nos va a atacar a nosotros obviamente porque ya nos gana con este ataque prácticamente no ataca a nisa son buenas noticias que en lugar de matarnos a nosotros suficientemente mata a la nisa ataca con todo a nisa pues nos lo deja fácil para dejarle pasar porque bloqueemos lo que bloqueemos le mata a la nisa así que pega o sea aunque bloqueemos a esto bueno podríamos bloquear al piromante y matárselo también es un bloqueo creo que es fácil ¿no? no perdemos nada por el camino nada relevante pues voy a jugar la crisis aunque sea así aunque también podemos quedarnos enderezados no pero vamos a jugar esta crisis porque al menos podemos bloquear a este jefe de la legión y decía a ver si llevamos un par de tiras seguidas y si con dos tiras seguidas podemos hacer manipulación masiva y bloquear y quitarle algo vamos a ver fanático flamígero nos quedan solo 10 vidas recuerdo a ver como ataca ataca con todo mentorea no se a cuanto nos deja de vida pero muy poco vale hacemos el jump block ahí 2, 2, 4, 2, 6 y unos 7 si tiene una chispa en mano nos mata nos mató bueno ha estado bien no sabría decir que podríamos haber hecho distinto para ver ganar esta partida la verdad yo creo que no teníamos mucha opción creo que esta partida la hemos perdido justamente es uno de los problemas que tiene el mazo quizás los mazos extremadamente rápidos y extremadamente agresivos porque a ver llevas un montón de hechizos super caros está diseñado el mazo para ganar los mazos de control y de planeswalkers entonces claro este precisamente quizás sea uno de nuestros mazos nemesis una braja muy agresiva y muy rápida le digo no creo que hubiésemos podido jugar de ninguna manera distinta el mazo esta partida que nos hubiese dado la victoria creo vamos a ver hechizos muy caros y pocas tierras o poco maná pero nos la vamos a quedar digamos muchas tierras seguro que robamos más y tenemos un par de druidas de la incubación roja verde mira ese elfo de denowar que desgraciado podría haber salido el primer turno es un portal es raro que sea un portal será un mazo de portales tierra verde azul espiral de crecimiento a ver que pone en juego otro portal un mazo de portales si es un mazo de portales hacía mucho tiempo que no veía un mazo de portales si nos tira ahora unos portales en llamas y nos mata los tres bichos hemos perdido si no luego tierra na, pero igualmente nos ha hecho un 3x1 y nos ha matado todos los aceleradores ha tenido justo lo que necesitaba en ese momento está perdida la partida veis, o sea bah que rabia bueno, más tierras voy a pasar el turno vamos a ver si podemos jugar una crisis un poquito más grande me voy a esperar un poco así que vamos a tirar la perspicacia de la quimista ahora dado que él tampoco tiene presión en mesa y bueno si es uno de portales o sea si es un mazo de portales de criaturas le podemos ganar no me esperaba eso aún podemos ganar con un mass manipulation o algo así podríamos hacer algo voy a jugar tierra girada vamos a jugar otra perspicacia de la quimista a ver si pillamos a ver si pillamos un mass manipulation o algo ahora un karn vale el karn bueno depende de lo que se busque vamos a ver que se busque con el karn menos dos a ver que se busca una estatua del dios faraón pues es un problema y ya esa carta no la puedo jugar este turno pero hombre llevamos mucho maná quizás al final no nos afecte demasiado ataque que nos comemos y aquí viene la clave si robamos algo decente este turno voy a descartar el bosque los bosques a lo mejor hay que quedárselos en este mazo dado que llevas Misa más espiral de crecimiento y más cosas de esas a ver tenemos 3 y 3,6 estos 4,4 ni siquiera le mata bloqueando te lo dices bueno lo mato bloqueando bueno el Ugin si mata al Teferi digo al Teferi al Mimefet vamos a aprovechar eso y encima no le dejamos robar carta ni hacer nada bueno algo es algo dudo que podamos remontar esta partida vale la estatua pero la estatua esa no es suficiente para que perdamos a ver que se busca el golem supongo hay un golem de meteoro que cuesta City destruye un permanente supongo cuando entra en juego no el yelmo multiplicador esto me mosquea muchísimo porque ha jugado eso o sea porque ha buscado eso mejor dicho esto es muy bruto no me llega el mar estaba fijándome porque si cuesta 5 no puedo jugarlo si cuesta 7 eso de que todo cueste 2 más es un poco feo ¿verdad? tenemos 6 tierras voy a jugar el Foelianowar tendría que jugar quizás primero la espiral de crecimiento ahora que lo pienso por si salía a tierra y jugarla bueno vamos a ver ah vale vale ya entiendo es que no no había caído en esto claro lo puede convirtir en una criatura la equipa y al comienzo de turma la convierte hace una copia de esa criatura ah no cuando se equipa o como al principio de combate bueno pues aquí tenemos un bloqueo fácil si robamos tierra podemos hacer la manipulación además si me quedamos esta estatua del dios farón creo que si ¿no? esto cuesta cuesta ahora mismo 4 y 4,8 ah claro que tiene 2 tiene 2 tiene 2 no había caído tiene 2 de estas lo ha copiado madre mía nos ha hecho todo el lío pues cada turno va a costar más y más creo que no podemos hacer ya nada esto cuesta 6 y el x no hace nada tenemos 3 y 4,7 y 1,8 o sea ponemos una x de 2 pues nada ahora lo vuelvo a copiar bueno equipa luego lo voy a copiar tendría 3 de estos cada hechizo nos cuesta 6 más portales en llamas dios no la clave ha sido el portales en llamas ese del tercer turno que nos ha matado a todos si no lo habríamos bueno fácilmente no es un mazo muy bueno llegamos a algo que podamos matar esto supongo que atacar a Lugin obviamente aunque Lugin no mata nada porque todos sus permanentes son incoloros me cuesta 8 una espiral de crecimiento y tenemos 7 manas vale pues nada hemos palmado pues no ha estado mal la partida no ha estado mal por su parte quiero decir o sea por nuestra parte nos ha pegado un palizón tremendo va a tener muchísima suerte justo ha tenido lo que necesitaba en el momento adecuado y si no la partida habría sido nuestra casi con total seguridad con que hubiesen sobrevivido nuestros bichos un solo turno habría sido suficiente bueno vamos a ver la siguiente no me gusta lo que está pasando yo creo que este mazo es mejor de lo que estamos viendo a ver si sale guay a ver si sale bien y podemos hacernos una buena demostración vamos a ver también la partida anterior justo hemos robado elfo en el segundo turno a lo mejor nos habría ayudado a esta mano nos la podemos quedar perfectamente salimos de tierra girada y yo creo que vamos a ir a por duda de la incubación en el segundo turno para tener más manas en el siguiente no vamos a perder porque siempre el roborel fue en el segundo turno me lo podéis explicar de verdad lo he hecho de esta manera para tener acelerador este turno y además acelerarme también con la espiral de crecimiento porque si jugaba de duda de la incubación no podía hacer las dos cosas podemos jugar misa este turno a ver que hace él teferi nos subirá en el foin o lo supongo a la mano efectivamente nos lo sube a la mano nosotros vamos a jugar druida de la incubación elfo de anowar tierra girada vamos a ver esperemos que no tenga la ira de kaya ahora en el cuarto turno si no tiene la ira de kaya en el cuarto turno a lo mejor esta nisa entra le matamos el teferi y la partida se pone a nuestro favor vamos a ver qué es lo que hace el teferi es un poco molesto porque nos vale juega la tierra girada por tanto nos indica nos indica que no tiene ira de kaya sino que tiene algo todavía mejor contra nosotros pues nada otra duda de la incubación vamos a ver hasta dónde podemos llegar a ver si pescamos una tierra con la espiral de crecimiento le podemos quitar el teferi con la manipulación masiva no cuesta 6 si llevamos una tierra bueno a veremos depende de lo que robamos a ver si se gira si se gira nos da un poquito de vía libre para jugar la nisa la voy a hacer bien vale perfecto esperemos que no tenga para el counter o el quita cartas no tiene no tiene tierra azul qué pesadito es la gente habría visto que ah vale que no puedo jugar instantáneos por el teferi tíos no voy a dar pie con bola va a ser el peor vídeo de la historia la estoy liando bien vaya desastre bueno afortunadamente creo que no habría cambiado mucho la cosa pero qué mal lo estoy haciendo siempre se me olvidó la habilidad estática del teferi digo por qué no me ha dejado por qué no me ha dado la prioridad para jugar a final del turno mi espiral de crecimiento porque tiene un teferi cacho inútil qué torpe mientras que se siga girando uff paga dos vidas y ya tenía 6 de mana ya tenía 5 mejor dicho esto indica aquí un absorber vamos tremendo mortify vale si robamos tierra nos vamos a quedar su teferi la verdad es que la tierra le va a hacer no hemos robado tierra así que vamos a clavar la misa que algo es algo enderezamos un bosquecillo y la duda es bueno no no hay duda atacamos a su 3feri y con el mana verde jugamos el del fuego la duda es si tendrá algún efecto ira de dios más una ira de calla bueno el primero porque no juego ninguno no tendría que haber puesto los contadores sobre el bosque porque los bosques son más importantes que las islas en este mazo y si lo mata pues me he quedado sin un bosque tendría que haber puesto a la isla vale y perder la isla en todo caso con antiquiaturas el lago está un poquito en la obligación de girarse ya sea para matar a la nisa o hacer frente a nuestras criaturas o algo y entonces le vamos a clavar la manipulación masiva o al menos una crisis muy gorda en el periodo de los casos está robando muchísimas cartas con la hueza de Dobbin vale esta partida va a ser interesante la hueza de Dobbin le da muchísima ventaja y no podemos parar esa ventaja de momento yo creo que lo suyo sería una crisis hidroide muy gorda este turno bueno eso es un problemilla le quedan dos tierras azules enderezadas por cierto así que lo suyo yo creo que sería matarle el Teferi por si tiene un counter ¿no? y la manipulación masiva pues ya veremos que hacemos con ella el siguiente turno con esas tierras no creo que tenga Removile así que creo que lo más inteligente es matarle el 3 Feri le da tiene creo que le va a dar la vuelta a la búsqueda alcanta del siguiente turno probablemente si quiere y la crisis hidroide me la guardo para el siguiente turno pero bueno nos hemos quitado ya el Teferi en medio algo es algo si tira la carta del top al cementerio ya tiene siete cartas le da la vuelta le da la vuelta cada vez más y más ventaja de cartas para el periódico si conseguimos clavarle una buena manipulación masiva le podríamos dar la vuelta perfectamente a esta partida vamos a ver esta espiral de crecimiento a ver si se porta bien vale se gira que se gire me viene bien para tener un poquito más certeza de que mis hechizos van a entrar y la de calla a ver si la juega que la juegue ya me da todo igual ya fueron lost to the river voy a robar vale bueno pues nada quiero tierras dame una tierra vale puedo mejorar una crisis de 4 algo es algo y si juega un prince walker se lo podemos quitar con la manipulación masiva y con la zona de explosión podríamos incluso llegar a matar las agüezas de dovin que desesperación no nos está yendo nada bien en general yo esperaba más del mazo la idea es muy buena claro llevas todas las criaturas pequeñas aceleradoras pero es que esta partida está perdida está perdida porque tiene sigue con el combo de la vuelta de dovin robando cartas y además tiene ya la búsqueda cantada a la vuelta con lo cual ya tendrá counters y no vamos a poder hacer nada contra él muestranos la última partida que estoy un poco insatisfecho con los resultados obtenidos a ver si conseguimos resalcirnos y hacer una buena última partida porque está fallándome la baraja yo pensaba que iba a ser mejor son pruebas también no puedes tomar una conclusión sobre una baraja solamente por 4 partidas que has jugado hay que jugar 20 partidas 30 partidas 40 partidas retocarla mejorarla hay muchas versiones de esta baraja yo solamente juego una de las versiones que existe lo que estoy viendo es que es demasiado optimista con sus criaturas aceleradoras como que van a sobrevivir entonces voy a poder jugar mis hechizos cuando realmente me las están matando todas todo el rato y eso es lo que está lo que está haciendo que no podamos ganar las partidas claro nos ha pasado todas las partidas que hemos perdido han sido han sido un poco por eso porque nos han matado los bichos que se supone que tienen que acelerarnos para los hechizos grandes vale sale él también acelerando ese mal elfo me lo podéis explicar como en todas las partidas me robo de segundo turno el elfo de Anwar pero es que en todas las partidas me voy a empezar a mosquear voy a empezar a mosquear porque esto ya es solo mala suerte nunca me mosqueo es solo casualidad vale o sea es una grul una grul nos va a freír la druida supongo supongo efectivamente él sale de maná elfo maná druida y choque y nosotros salimos de maná luego robamos el elfo pero vamos a quitar su elfo de Anwar lo vamos a hacer le quitamos el elfo de Anwar no sé si es muy buena jugada pero ahí está también le podría haber quitado la druida de la incubación el siguiente turno que quizás es mejor carta con esto le reventamos no voy a jugar nada para tener la mística crestada pero es que la zona de explosión le mata todo ataque que nos tenemos que comer y es un buen reseteo de mesa adapta pues bien adapta lo que quieras no lo puedo hacer mucho al respecto podría haber jugado el estanque reproductor para tener verde extra pero bueno ya está hecho mi turno le ponemos un contador la X vale 1 y lo vamos a petar lo vamos a petar ahora es cierto que sí que tenemos todavía un guardián de la cámara de crecimiento de mano pero es que es un 3x1 igualmente voy a jugar tierra girada voy a jugar el foyano guard siguiente turno tenemos para Lugin y con Lugin a lo mejor podemos remontar si no tiene la quinta tierra y juega al guardián de la cámara de crecimiento se lo podemos matar espiral de lava aún así nos llega tenemos el bosque en mano pues sí a lo mejor remontamos esta partida esta sí que ha sido una buena partida yo creo salvo sorpresa que debería estar ganada ya no puedo buscar más de esos tenemos bueno ojo si nos clava algo muy gordo estamos fuera y yo con el counter en la mano Dios mío Dios mío bueno no está mal o sea ojo que ponemos tokens que bloquean este bicho tiene token mortal pero me da igual tenemos robacartas tenemos un counter en la mano o sea que no está perdido vamos en absoluto yo creo que aún ganamos vamos a hacer aquí el chumblock no tiene nada o sea simplemente esto de mortal ni a rodear ni a vacío ni nada pues vale bloqueado está y encima vamos robando cartas gracias a ello bugging llevamos una copia o no 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 te voy a dejar dentro de eso es un 4-4 pero decide conceder pues sí has hecho bien en conceder porque ya a partir de aquí te remontamos totalmente vale ahora ya sí ya me he quedado con un buen sabor de lo que hemos ganado a una grull para que veáis que los dioses no son demasiado buenos vale porque en general o sea no es que sean malos ya me entendéis lo he dicho algunas veces son peores que los dioses de Amonketh que serían hace un par de años bueno ahora ya sí este mazo me gusta yo creo que tiene que ganar más partidas lo voy a seguir probando y os recomiendo que lo intentéis vale os dejo como siempre en la descripción del vídeo el listado con petra baja para que lo podáis exportar a Magicalena y nada más que deciros yo me lo he pasado genial espero que vosotros también nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau